¡Aquí! Entonces, mi abuelo, ¿qué es lo que no era? Es un error de que lo imprenta. Me llaman si di que no era, o la palabra de que no era. Ahí ya lo sé. ¡No díganme, no díganme! ¡No, mi vida! ¡Aquí hay una! ¡Pues, ya tiene que ir a una! ¡No díganme, no díganme! ¡No díganme, no díganme! ¡No díganme, no díganme! ¡No díganme, no díganme! ¡Vamos! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¿Sabes qué es eso? ¡No, no! ¡Párenlo! ¡Cuántas! ¡Ahí tenéis para la paroma, coño! Bueno, me van a la paroma. ¡Cuántas! ¡Los ratones! 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 ¿Qué tienen control? ¡Víspera, víspera! ¿Se estáis más difícil? ¿Se sabe una bolita viste? ¡Ya estáis! en la calle en la calle un niño otro en la calle un niño otro en la calle un niño otro jajajajajajajajajaj la estamos creyendo como la puta ¡Gracias! 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 ¡La pascua, la pascua! ¡La pascua, la pascua! ¡El lechón, ahí está! ¡Un lechoncito muy listo! ¡Esto es más viejo que la guácara! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Esto no le pasa, eh! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Ninguna, ninguna de las españolas no las conozco! ¡Este es de Guatemala! ¡Este es de Guatemala! ¡Por eso el guatemalteco, el CD guatemalteco, eh! ¡Un, dos, tres! ¡Felicidades guatemaltecas! ¡Dame la mano, paloma! ¡Para qué, para qué! ¡Para subir a tu nido! ¡Dame la mano, paloma! ¡Para subir a tu nido! ¡Que me han dicho que estás sola! ¡Que me han dicho que estás sola! ¡Y acompañarte he venido! ¡Que me han dicho que estás sola! ¡Que me han dicho que estás sola! ¡Y acompañarte he venido! ¡Cuando llegue el año nuevo! ¡Yo quiero estar a tu lado! ¡Dame la mano, paloma! ¡Cuando llegue el año nuevo! ¡Yo quiero estar a tu lado! ¡Para darte el primer beso! Para darte el primer beso de baño que ha comenzado Dame la mano paloma, para subir a tu nido Que me han dicho que estás sola y acompañarte he venido Que me han dicho que estás sola y acompañarte he venido Iba siguiendo una estrella y por el cielo gigante Iba siguiendo una estrella y por el cielo gigante Entonces yo te quiero, entonces yo te quiero para enamorarte Entonces yo te quiero, entonces yo te quiero para enamorarte Dame la mano, para una paquete, para subir a tu herido Dame la mano, para una paquete, para subir a tu herido Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola De acompañarte he venido El burrito, el burrito, el burrito ¿Quién se pone en cuatro? ¿Quién se pone en cuatro? ¿Quién se pone en cuatro por el burro? César, la triceta ¡Ah! ¿Tú querés que le estuparaste hueón? ¿Oye, pues yo me voy a hacer eso? Sí, yo peleo de huevo de gallina ¡Ah! ¡Le pelaron! ¿Le pelaron a ti esto? Oye, la del burrito, la del burrito ¿Pero qué pasa es eso? Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡Tuki, tuki, 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 t Si me ven, voy camino de Beren, si me ven, si me ven, voy camino de Beren Si me ven, si me ven, voy camino de Beren Apurate, mi burrito, para nuestra verdad Ya, vamos al otro. ¿Es eso el song? Ah, que me ha gustado una. Supposed to be a song. Supposed to be a song. La tierra de rejana, venimos a verte. Los imes de guía, las estrellas de oriente. O brillante estrellas, que hay un sombrador. ¿Qué hacemos, eh? A buscar la Navidad. No saltes nunca. Hasta el tu Navidad, yo. Hasta el tu Navidad. No saltes nunca. Bueno, ¿cómo se llama eso? Alegre vengo, alegre vengo, alegre vengo. Alegre vengo. Alegre vengo. Alegre vengo de la montaña de mi cabaña de alegreza. Y a mis amigos le traigo flores de las mejores de mi rosal. Alegre vengo de la montaña de mi cabaña. ender vengo de la montaña de alegreza.